La Policía Nacional Española desarticuló una red de PISHI, estafa cibernética a usuarios de banca por internet, que robó unos 300.000 euros, es decir, más de 391.000 dólares a clientes con alto poder adquisitivo. Como parte de la operación, los agentes de la policía detuvieron a 10 personas, entre ellas el máximo responsable de la banda, sus tres lugartenientes y los encargados de la apertura de cuentas bancarias con documentación falsa. El Ministerio Español del Interior dio a conocer que réplicas casi idénticas de páginas web de diferentes bancos servían para capturar los datos personales y claves bancarias de las víctimas, cuyos celulares comenzaron además a no funcionar correctamente. En un comunicado señaló que este era el último escollo a superar para consumar el fraude. Para ello, la red duplicaba la tarjeta SIM del teléfono celular de las víctimas. Esto le permitía conocer el código de seguridad enviado en un SMS por la entidad. Explicó que las investigaciones iniciaron en verano de 2012 a raíz de una denuncia por transferencias bancarias online no consentidas por el legítimo titular. Las primeras pesquisas apuntaban a una estructura criminal perfectamente organizada y, de hecho, funcionaba bajo un modelo empresarial de manera que todos los integrantes de la red utilizaban teléfonos móviles corporativos de la misma marca y modelo. Las funciones de cada miembro de la organización estaban muy bien delimitadas y dirigidas por un único responsable, encargado, entre otras cosas, de elegir la entidad bancaria objetiva para cometer la estafa. Gracias.